¿A tu hijo los martes y los jueves? No me respondas todavía. Vamos a hablar con el Dr. Miguel Alegre y después te voy a volver a hacer la pregunta. Buenas noches, Dr. Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Víctor. ¿Cuántas historias como estas, no, Dr. Miguel Alegre? Así es, Andrea. En el caso de Víctor Manuel, él está al día. Y eso para un juez es importantísimo. Él está al día. Entonces, yo quiero que usted le explique a Pilar. El niño tiene dos años y medio. Él es una persona que trabaja. Es una persona que cumple con la petición. Imaginemos que lleguemos al Poder Judicial, que es lo que no queremos claramente, ¿no? Pero él es una persona que cumple. Es una persona responsable. No es una persona que tenga, pues, antecedentes. Es un delincuente, un agresor, qué sé yo. No, no lo es. ¿Qué es lo que le va a decir un juez a Pilar? Un juez con criterio. Correcto, Andrea. O sea, ya llegaron al Poder Judicial en el régimen de visitas. Ya se presentó la demanda. Es más, ya le notificaron a la señora. Lo que el juez le va a decir es, señora, cumpla. Y le va a dar un plazo para cumplir. La va a exhortar. Y si no, el juez va a comenzar en primer lugar a ponerle una multa. Y luego, si es que no cumple con lo ordenado del juez, con el juez le pueden incluso hacer una denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Cuya consecuencia es? Porque no cumplir lo ordenado por un juez es un delito. ¿Y cuáles son las consecuencias? La pena, pues, en este caso va de dos a cinco años de pena privativa y libertad si no cumple lo ordenado por el juez. Y por otro lado, él podría tener ahí todo el derecho de pronto de pedir la tenencia. También y pedir más tiempo. Correcto. Andrea, lo que tienen que entender muchas mamitas que están en poder de sus hijos es que no permitirle al padre ver a sus hijos es una causal para perder la tenencia. Es una sanción. El Código del Niño Adolescente dice, el padre que no cumple con el régimen de visita podrá ser sancionado con la variación de la tenencia. Es decir, él podría de pronto, se puede voltear la torta, la tortilla, como se dice criollamente, y al final terminar teniendo ahí la tenencia. Así es, Andrea, si es que ella no cumple. Si es que no cumple. Lo que se le recomienda es, cumpla lo que usted ya acordó. Ok, está clarísimo. Deme un segundo, doctor Miguel Alegre. Si has entendido lo que ha dicho el doctor Miguel Alegre, ¿verdad? Esto no es un juego, no es una broma, no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de un ser humano, de un niño de dos años y medio, que tiene a un papá, que tiene un papá y que tiene una mamá, y que dentro de esto hay una conciliación. Te voy a preguntar, Pilar, y quiero que me respondas, por favor, si es que tú estás dispuesta a partir de hoy a cumplir la conciliación establecida. Es decir, que mañana martes él puede estar con su hijo las tres horas que le corresponde, igual que el jueves. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí, Andrea. ¿Me lo puedes decir más fuerte? Sí, Andrea. ¿Se lo puedes decir a él? Sí, Victoria, puede ver a tu hijo. No voy a tener ningún problema. No. Ok. Y te estás comprometiendo, evidentemente, a llevar a tu hijo de tres a seis. Y a las seis en punto, lo regresas a la casa. Si no, ¿cuál es el problema? Que si yo me pasaba un minuto... Escúchame, en la situación en la que estamos, estamos avanzando bastante. No te pases ni un minuto. Calcula tu tiempo de tres a seis. Después ya se verá. Más adelante, si esto se puede ampliar. Pero por lo pronto, estás cumpliendo con la pensión y ella se está comprometiendo a que tú, de tres a seis, seis en punto, lo dejas en la puerta de la casa. ¿Está bien? ¿Tú no lo ves a tu hijo hace cuánto tiempo? Más de casi un año, desde el marzo. Casi un año. Casi un año. Casi un año que no vea a su hijo. El día de mañana lo vas a volver a ver después de un año. Y vas a cumplir, Pilar, con el régimen de visitas. Bien, Andrea. Martes y jueves. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Andrea. ¿Te estás comprometiendo? Sí, Andrea. Perfecto. Doctor Miguel Alegre, Pilar acaba de entender claramente cuál es la situación. Yo le agradezco. Si esto no se cumple, nosotros lo vamos a llamar. ¿Está bien? Así es, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Pilar. Yo sé que no es fácil a veces entender algunas situaciones. No creo yo que tú seas una mala mamá. Todo lo contrario. Pero a veces también nos equivocamos. A veces nos equivocamos y no entendemos la situación. Lo más importante aquí, y de verdad, créeme lo que te voy a decir, lo que estás haciendo en este momento, tu hijo te lo va a agradecer toda tu vida. Porque nunca, porque nunca, mírame un ratito, mírame, porque nunca tu hijo te va a decir, mamá, ¿por qué me alejaste de mi papá? Todo lo contrario. Te va a agradecer el hecho de que permitas que tenga un vínculo con su papá, que no hay nada más hermoso. Fíjate lo feliz que va a ser tu hijo, tener a su papá, tener a su mamá, tenerte a ti, tenerlo a él. Nuestros hijos vienen al mundo para ser felices. Entonces, tú elegiste a un hombre, tú lo elegiste. Sí, Andrea. Y hay que cumplir con lo que uno promete. La promesa se cumple. Sí, Andrea. Y la promesa está escrita en un documento. Yo te agradezco de verdad, te agradezco por haber venido. Entonces, a partir de mañana, tú vas a poder ver a tu hijo. Si no logras verlo, nos avisas. ¿Está bien? Sí. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias por haber venido. Gracias a todos ustedes. Gracias, Víctor Manuel. Gracias, Kelly. Gracias, Pilar. Gracias, Andrea. Gracias, Lisette. Gracias por la confianza. Es difícil, ¿verdad? En 45, una hora, hacer un programa y tratar de que la otra persona pueda entender que lo más importante lo hacemos por nuestros hijos y que nuestros hijos tienen todo el derecho de estar con su papá y con su mamá. No es fácil. Yo les digo, ¿ven? Cuando ustedes me escriben, yo les digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque son historias reales. Es muy complicado, de verdad, llegar a una solución. Pero si así pudiésemos terminar todos los programas, la historia sería otra. Yo agradezco de que, de verdad, de que Pilar haya entendido, más allá de lo que le ha explicado el doctor Miguel Alegre, ¿no? Que se la puso clarísima. Pero, de verdad, qué bueno por un niño de dos años y medio que la madre haya entendido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.